Buenos días a todos los seguidores de Movilidad y Tránsito. Es una invitación desde el INDER. Mi nombre es Norman Harry, director encargado del INDER Medellín, a que participen de los ciclopaseos de forma ordenada, de forma segura, con elementos de protección, seguridad y buena hidratación. Sigue las recomendaciones de nuestros guardianes de ciclovías y las demás autoridades, tránsito y policía, que nos acompañan durante el recorrido. Los invitamos nuevamente al Ciclopaseo mañana 2 de junio, que haremos saliendo de la estación del metro, el estadio, y recorreremos varios sectores de la 70, la 80, la 30, la Universidad de Medellín, y el próximo será el 6 de octubre. Mensualmente el INDER hace los ciclopaseos, los acompaña, aparte de las ciclovías mariales e institucionales. Participen, vínculense a estas estrategias de movilidad, la bicicleta como medio alternativo al transporte amigable con el ambiente. Una vez más, el llamado es a participar, a tomar los espacios de ciudad. Gracias.